Mis pacientes que tenéis acné de mujer adulta muchas veces me decís para ayudarme yo creo que es hormonal y yo os digo sí el acné de mujer adulta siempre es hormonal sí aunque la analítica esté bien porque no es cuestión de que los andrógenos estén más altos sino de que tienen más receptores pero eso quiere decir que el acné de mujer adulta que es hormonal haya que tratarlo siempre por vía hormonal a mi modo de ver y bajo mi experiencia un rotundo no primero vamos a ver los tratamientos que actúan por vía hormonal serían dos grandes grupos anticonceptivos con acción antiandrogénica y cuando no quisiéramos tomar anticonceptivos porque estuviéramos buscando concepción medicamentos no anticonceptivos con acción antiandrogénica estos dos medicamentos van a actuar en la vía hormonal del acné de mujer adulta pero qué pasa con estos medicamentos que van a actuar mientras se estén tomando como muchos otros medicamentos en medicina las cosas funcionan mientras se toman y dejan de funcionar cuando se dejan de tomar así que los tratamientos que actúan por la vía hormonal sí que te van a ayudar a tratar tu acné de mujer adulta pero no como algo que trate tu acné y que te lo solucione de forma definitiva que hagas un tiempo y se acabó vuelve a la normalidad tu tendencia no eso no por este motivo yo no siempre uso los medicamentos con función antiandrogénica para tratar el acné de mujer adulta sino que muchas veces utilizo otros medicamentos orales o tópicos que vea que me van a aportar un resultado más global que no quiere decir que haya otros tratamientos alternativos que sean tu solución definitiva tu solución definitiva va a ser realizar siempre un tratamiento de mantenimiento por tanto podremos actuar en otras vías en el acné como por ejemplo en la vía de la hiperproducción sebácea en la vía de evitar que el poro se obstruya y otra serie de vías que intervienen en el acné tanto en el de mujer adulta como en el de acné adolescente por tanto para todas las que tengáis acné de mujer adulta que si es hormonal no siempre os trato con tratamientos que actúen por vía hormonal